No sé si recuerdan que hace más o menos un mes salió una noticia de una mujer que entró en caos, estaba súper nerviosa en un avión diciendo que había alguien que no era humano. Esta noticia fue súper viral y cuando pensamos que bueno que todavía ha llegado hasta ahí, de que la bajaron y ya hasta ahí llegó la noticia, pues no. Se filtran videos inéditos de esta mujer instantes después cuando la bajan del avión tomándole fotografías, grabando, diciendo que ella había visto un nuevo mundo. Incluso hay un video donde sale la persona que ella supuestamente estaba diciendo que no era de este planeta. En este video que les estoy mostrando ella también asegura que ese avión no va a llegar a su destino. Pero para sorpresa de muchos, que sí le creían, el avión llegó a su destino sano y salvo. Pero puede que esta mujer sí tenga razón, porque como todos sabemos ya hace poco confirmaron que existen los ovnis. Ahora solamente nos toca esperar a que ellos bajen a la tierra, hablen con nosotros y no entremos en caos.